Profesor, volviendo al Policía de Santa Rosa. Bueno, sí, primeramente, Gatito, felicitarte por esa oportunidad que me brindas. Y yo siempre soy una persona que admiro al periodismo que es objetivo. ¿Por qué? Porque está directamente en la fuente de información, a la cual yo admiro bastante y lo respeto. Bueno, a tu terapia de disposición, Gatito. Se volvió con triunfo, profe. ¿Cómo se da este retorno a la policía? Bueno, sí, la verdad que ya tres años trabajando con ellos, tres años tuve la oportunidad de campeonar. Ahora he trabajado dos días nada más. Hoy día he debutado y bueno, hace como un triunfo que el score nos da una tranquilidad. Pero soy consciente que hay muchos errores que hay que corregir, cometer especialmente, que se adapten al sistema, porque a mí me gusta jugar tres sistemas en pleno partido, de acuerdo al movimiento. Y ellos tienen que ir asimilando lo que yo quiero. Y lo importante es que hay algunos que ya los conozco, otros que son nuevos. Entonces ellos tienen que adaptarse a la propuesta de, bueno, en este caso la mía. Claro. Venía golpeado policial. ¿Cómo he hecho para que haya este cambio? Ahora se ven rostros distintos en Camerín, ¿no? Sí, la verdad que soy muy sincero. Soy muy amante al aspecto psicológico. Me gusta trabajar mucho las charlas de motivación, porque primeramente cuando hay problemas de esa índole, después de venir por dos derrotas, incluso los estaba observando, me sorprendía el juego que yo tenía. Y yo hice un comentario. A mí me gusta jugar bola ras, con mucho criterio, bastante personalidad. Y bueno, se dio la oportunidad, conversaron conmigo. Y como estoy acá trabajando con los pequeños, que tuvimos la oportunidad de llegar a la nacional representando a Puno, fuimos a Tangna, una copa internacional. Entramos a los cuartos de la Copa de Oro. Le ganamos al Colo Colo de Chile, le ganamos a Tangna. Hicimos un buen papel, la verdad que los hermanos de Puno sorprendidos, que nos siempre se acercaban, nos llevaban agüita, nos alentaban, nos apoyaban, porque hermanos puneños hay en todo sitio. Y en Lima, de igual manera, le ganamos a la San Martín, nos enfrentamos con el anfitrión, que era este Guaral. Y así, bueno, nos sacaron por un gol. Por un gol de... Eso fue la eso, pero estoy contento, satisfecho, con el rendimiento de los pequeños. Bueno, yo... De repente, muchos no conocen, dicen, y tal, ¿qué hace trabajando con menores? He trabajado tres años con menores en la Alianza Lima, un año en el Cristal. Un año con Roberto Palacios, en el Cantolado también trabajaba un año. Soy fundador de la escuela del Bolo de Tangna. He entretenido mi propia academia de deporte de Italo Herrera. He trabajado con el Benjamín, con el Champañá, con la academia de Tangna, en fin. Y 30 años en el magisterio como docente, y la mayor satisfacción como profesor de educación física es de haber llegado a un mundial escolar. Eso es lo que más he logrado. Ya me retiré del magisterio, estoy metido en el fútbol. En el fútbol grande, bueno, acá he trabajado, como ustedes saben, siete años en el San Román, dos años en el Diablo Rojos, en la Andina dos años, acá en el Policial tres años. Ya me voy para el cuarto en el Ugarte un año. En el Melgar, en el fútbol profesional también. Llegué con la Copa Perú de Bolito de Tangna, también que la ganamos. Y así, gracias a Dios, que a todo el equipo que he ido, bueno, los resultados me han acompañado. No es vanidad, es trabajo, es responsabilidad y es seriedad para que las cosas salgan bien. Policial, profe, siempre avanza, siempre tiene, le falta ese pequeño plus de dar el salto final, ¿no? Y es eso, y es eso, económicamente. Dinero, la verdad. Todo equipo que le digo, generalmente se gravita por el factor económico. El factor económico es muy primordial para atraer los refuerzos, para avanzar, para crecer. Pero bueno, siempre yo, todos los años que yo he estado acá, siempre he campeonado en Juliaca y en Puno. Y no es vanidad, por favor, no quiero que me malinterpreten. No, 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 solamente es trabajo, responsabilidad, seriedad. Soy una persona muy humilde, muy sencilla. Soy amante de la humildad, porque para mí la humildad es mi fortaleza, no es mi debilidad. Así que siempre seguiré trabajando, perfil bajo, y tratando de hacer las cosas bien. Y especialmente yo estoy muy reconocido, muy agradecido a Puno, Juliaca, Juliaca, Puno, porque yo le debo mucho. Ahora, ¿a qué apunta la directiva del policial? Porque finalmente ellos son los que tienen que conseguir los recursos, ¿no? Sí, yo la pelota se le dejaba en su cancha, y yo les digo, no, si ustedes quieren crecer, quieren avanzar más, tenemos que ser conscientes. En esta etapa se puede lograr muchas cosas, se puede avanzar hasta donde se pueda, pero lo importante no es llegar ahí, conformarnos con nada. Solamente aspirar, ir más allá, ¿por qué no estar en una nacional? Se puede. Claro. Pero como les digo, el aspecto económico que es muy importante, ojalá que, bueno, en este caso los jefes entiendan, comprendan. Y la verdad que todo depende del factor económico. Si hay eso, se puede. Por ejemplo, acá el lugar tiene una situación económica muy buena, Fuerza Minera, el Credit Coop, Ilave, la misma frontera. Hay equipos que tienen un poder económico muy bueno. Pero al margen de todo esto, el equipo que campeone, sea quien sea, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Debe estar unido el pueblo, debe estar unido el periodismo, debe estar unidos los jugadores, los directivos. Y pensar, pensar en Puno, porque es hora que ya el fútbol profesional regrese. A pesar que ya está, prácticamente es como un inquilino, porque el binacional lo logró en Arequipa. Pero ya está en Puno, está representando a Puno, y creo que todos los hermanos puneños se deben sentir orgullosos, de tener un equipo en la profesional. Y está haciendo una excelente campaña, que eso es importante. Claro. Uno no puede estar conforme con su equipo. Seguro que faltan algunas piezas. En lo poco que ha visto, profe... Sí, la verdad que sí. Han llegado dos policías que son nuevos, que esperamos que vayan a debutar. Vienen de Arequipa, creo de Lima. Pero vamos a ver cómo están en el nivel. Ellos tienen que adaptarse, acoplarse. Y esto no es de un momento a otro. Así que, bueno, es el reto que yo tengo de trabajar con ellos para tratar de que ellos se nivelen. Y formar un equipo sólido, que eso es lo que más quiero. Una estructura bien, bien formada, que entiendan que yo quiero que ellos hagan lo que yo quiero. No que me hagan ellos lo que yo no deseo. Ahí está el éxito. ¿Qué decirle, finalmente, a los hinchas del policial, profe? No, como a lo del policial y a todos los equipos, primeramente felicitar a los directivos de todos los clubes que están participando en primera edición. A los entrenadores, que sé que hay muy buenos técnicos acá. Y, bueno, hay que trabajar duro por el departamento Puno. Salga quien salga, el campeón. Que hay que apoyarlo. Y que especialmente que vengan a apoyar a sus parciales. Estoy un poco sorprendido porque las tribunas están casi vacías. En cambio, en Julaca se ha ido un poquito más porque he trabajado ahí muchos años. En Tana también la gente va a apoyar a sus parciales. Y eso es lo que se quiere. Porque, verdaderamente, aunque no lo crean, el fútbol es factor económico. El fútbol es, ¿qué le digo? Es apoyo. Y si no hay el factor económico, incluso los chicos comienzan a desertar. Los dirigentes no comienzan a cumplir. Y ahí comienzan los problemas.